Siento que no te he dejado de pensar desde ese momento Ya me encuentro como disimular, esta soledad me quiere matar Y el recuerdo de tu amor Este es un trabajo que llevo desarrollando hace 11 años Inicialmente siempre quise la música y siempre tuve esa inquietud Por ser parte de un equipo de algún artista, ser representante de algún artista Pero la vida me llevó por otro lado Entonces empecé a manejar actores, actrices y presentadoras Gracias a Dios muy bien, con gente muy reconocida y bien posicionada en el medio A nivel de TN Music, en artistas musicales tengo a Manuel Medrano Que es un artista que hemos desarrollado desde el día cero Que lo descubrimos a través de un video, lo busqué en un bar Lo contacté, hice toda la labor Empezamos a hacer todo un trabajo de redes sociales inicialmente De plataforma, de crear su fanpage De hacer todo lo que hay que empezar a hacer a nivel de redes sociales Y pues lo hemos logrado desarrollar y pegar, gracias a Dios muy bien Tenemos a Benji, que es un artista barranquillero Tenemos a Randy Whisky, que es un artista neoyorquino Que le hicimos el lanzamiento el 19 de abril pasado Antes de recibir los Grammys, que es una emoción demasiado fuerte Y es una emoción que es indescriptible porque ese es el Oscar de la música Era demasiado... Previo a eso, nosotros en la mañana estuvimos en el ensayo En el ensayo del show en vivo que él iba a tener con la banda Entonces pues nos fuimos temprano en la mañana al venue Para ensayar, como ensayó Juanes, como ensayan todos los artistas Nos dio un horario muy estricto porque esos gringos son muy estrictos con los horarios para la producción Y llegamos al ensayo y cuando ya estaba todo listo yo me salí Y me senté con la gente de la disquera en las sillitas primeras para ver el ensayo Y vimos semejante producción y vimos todo eso Yo lloraba y se me salieron las lágrimas y lloraba con mucho sentimiento Porque con esa canción con la que se hizo ese show que fue Bajo el Agua Fue con lo que todo empezó, con un videito muy casero y muy sencillo Bueno a toda la gente de la revista 15 minutos, muchas gracias por todo el apoyo Por seguirnos en todas partes y por ver a nuestros artistas siempre en este programa que es tan especial Gracias